El titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leóncio Pineda Godos, señaló que se decidió modificar el proyecto para conectar la ciudad de León con la autopista León-Salamanca, la nueva autopista de Cuota, esto para reducir las afectaciones a propiedades particulares. La semana pasada, la Comisión de Obra Pública en el Ayuntamiento de León acordó que la SCT debería realizar mesas de trabajo con dependencias municipales, como obras públicas y tránsito, a fin de determinar en qué punto sería más adecuado conectar esta nueva autopista federal, conducirá de León a Salamanca, de forma directa a la autopista, exactamente Salamanca-Celaya, sin entroncar con ninguna ciudad, no había directa de Cuota. El proyecto original contemplaba hacer la conexión en el Boulevard Delta, sin embargo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes optó por presentar al municipio un proyecto alterno en el cual el entronque se lleva a cabo en el Boulevard Timoteo Lozano. Sin explicar las razones, señalaron regidores integrantes de la Comisión de Obra Pública. Pineda Godos adelantó que este miércoles, el día de hoy, la SCT firmará un convenio con el Gobierno Municipal, con el cual la dependencia obtendrá la anuencia para ejecutar la obra bajo los condicionantes que ambas partes acuerden. También fue enfático al indicar que el municipio no tendrá que aportar recurso alguno para este proyecto ni para las afectaciones que se deriven. La inversión que la Secretaría de Comunicaciones hará para toda la autopista supera los 3.500 millones de pesos y se espera que esté terminada a finales de julio de este año. Ya se puede circular el tramo entre Irapuato y Salamanca. Escuchemos a Leóncio Pineda Godos. El trazo originalmente venía a Delta. Delta es un bulevar de condiciones pequeñas y tendríamos que afectar a varios avecindados ahí. Si cambiamos este trazo, tendríamos que hacer la apertura de este nuevo trayecto en donde caiga hacia Timoteo Lozano. Incluso estábamos viendo ahorita la posibilidad de removerlo un poco hacia atrás para entrar sobre Timoteo Lozano. Pero son cuántos metros atrás? 200. 200 metros atrás de lo que originalmente estaba proyectado. 200 metros atrás de lo que originalmente estaba proyectado. 200 metros atrás de lo que originalmente estaba proyectado.